y como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor ya que el día de hoy les traigo tutorial de la pantalla estirada 2.0 o mejor denominada como la pantalla fantasma ya que muchos de ustedes me han pedido por mis otras plataformas las cuales son tiktok e instagram que traiga el tutorial actualizado de la pantalla fantasma 2.0 para todos los dispositivos android así que si tú estás cansado de tener una pésima sensibilidad y pegar todo pecho te sugiero que vayas dejando tu hermosísimo like me sigas y actives la campanita para que puedas configurar tu dispositivo de la manera correcta y puedas hacer esto y bueno una vez explicado y aclarado todo esto dejémonos de bla 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 y comencemos con el tutorial ok para comenzar lo primero que necesitaremos son nuestras dos aplicaciones pistol solution y breven las cuales las encontrarán en la play store ok lo primero que haremos es irnos hacia la parte de abajo donde dice personalizado y colocaremos cualquier resolución random le daremos aquí donde dice prueba y luego nos tiene que aparecer que necesitamos un permiso le daremos a configurar adb nos enviará una página de google tranquilos totalmente seguro luego bajaremos hacia la parte de abajo y copiaremos desde donde dice pm grant hasta donde dice security settings copiaremos esto y lo tendremos guardado ahora entraremos hacia breven bajaremos hacia abajo y le daremos en aceptar luego le daremos todo hacia la derecha y nos vamos hacia donde dice enjoy y luego le daremos hacia donde dice inicio breven aquí tenemos que esperar a que cargue nos diera que está comprobando le daremos donde dice wireless de pur import y de inmediato se nos tiene que bajar una ventanita donde tendremos que pegar un código ahora nos vamos hacia los ajustes del dispositivo y lo primero que vamos a activar va a ser la opción de desarrolladores nosotros le daremos donde diga versión de mí o depende que marca sea su teléfono por ejemplo el mío es poco y me aparece así ahora tendremos que dar tantas veces hasta que nos aparece que ya somos desarrolladores ahora lo que tendremos que buscar va a ser opciones de desarrollador y luego tendremos que bajar hacia la parte de abajo hasta la opción de depuración ahora activaremos la opción que se llama depuración usb instalar vía usb y depuración usb si sus dispositivos no cuenta con estas opciones tranquilos de igual forma va a funcionar ahora nos dirigiremos hacia donde dice depuración inalámbrica y activaremos esta opción y ahora le daremos hacia donde dice vincular el dispositivo con el código vinculación y aquí nos aparecerá un código lo cual nosotros que tendremos que memorizarlos y ponerlos hacia la parte de arriba donde nos había aparecido la pestañita por ejemplo mi código es este y yo tengo que darle donde dice wordpress pair ahora copiaremos el código por ejemplo es el primero los seis primeros dígitos por ejemplo el mío va a ser 24 89 20 una vez hecho esto nos tiene que aparecer que ya está emparejado con breven como verán ahí está la parte de abajo ahora algunas veces no les va a aparecer a la primera y se van a tener que cerrar la aplicación y se tendrán que dirigir nuevamente y le darán a la segunda opción y ya les aparecerá que ya está conectada la depuración inalámbrica y ahora si en algunos casos se puede demorar un poquito y tendremos que esperar a que termine de cargar y ahora si nos dirigiremos hacia las tres rayitas de la parte de arriba y le daremos donde dice exit command y aquí tendremos que pegar el comando que habíamos copiado anteriormente en la página le daremos enviar y si es que está todo correcto en el primero nos tiene que aparecer falso en el segundo true y exit code 0 ahora lo que haremos es cerrar la aplicación de breven y si tienen abierto también el pixel resolution ciérrenlo ahora nos tendremos que dirigir nuevamente hacia pixels y borramos este y como verán ya está habilitado totalmente la aplicación y ahora si les enseñaré a crear sus propias resoluciones para que tengan mucha pero mucha más sensibilidad y una mejor jugabilidad al momento de estar jugando lo que tendremos que hacer para tener más sensibilidad es aumentarle entre 600 a 800 a nuestra resolución por ejemplo mi resolución es 2400 yo le voy a aumentar 400 más o sea que tendría que ser 2800 la primera no más donde dice altura la segunda no la toquen ahora en cuestión de dpi les voy a explicar esto mientras más dpi pongan menos sensibilidad van a tener y mientras menos dpi pongan más sensibilidad van a tener por ejemplo si yo pongo 280 es como que yo tuviera yo que sé 700 800 dpi lo cual si es bastante aquí van a tener que colocarle un nombre obligatoriamente yo le voy a colocar este rinoceronte y el moi ahora le daremos a la vamos a tener que cerrar y nos dirigiremos nuevamente a pixels y le daremos a la resolución que queramos le daremos donde dice prueba esperaremos a que cargue luego en la parte abajo va a aparecer donde dice mantener le daremos a mantener y al finalmente en aplicar y ya listo ya estaría aplicada la resolución que acabamos de crear ahora si nos dirigiremos a la aplicación al juego el cual le querramos poner pantalla fantasma por ejemplo yo quiero en el free file algo que les tengo que decir es que no se tienen que salir de la aplicación en ningún momento mientras se carga o se tienen que esperar si es el free file no es como la pantalla fantasma que se tenían que cerrar y nada no tienen que esperar esperar a que cargue esto y listo yo voy a probar esta nueva resolución en entrenamiento voy a poner la pantalla completa y nos dirigiremos hacia entrenamiento ahorita van a ver la sensibilidad que voy a tener con la aplicación porque en general por ejemplo es que yo en esta sensibilidad tengo por ejemplo de poner 76 normalmente suele ser bajo pero miren 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 cuánta sensibilidad voy a tener apenas estoy moviendo el dedo y ya tengo mucha pero mucha más sensibilidad verán aquí voy a poner esto a prueba con la ump y la mag 10 al principio si se les va a costar un poco porque van a tener que acostumbrarse a un poco más sensibilidad y a veces las balas se le van a pasar por encima de la cabeza o sea que tendrán que estar moviéndole un poquito un poquito la sensibilidad pero vean yo por el momento estoy pegando uno que otro rojo y uno que otro amarillo pero es sólo cuestión de acostumbrarse a las resoluciones que ustedes van a estar creando por ejemplo miren la mayoría de balas no se me está pasando por encima de la cabeza pero es porque estoy haciendo mal el botón o porque no aún no me acostumbró con la resolución pero ahora sí esto les va a interesar mucho a los jugadores que juegan a escopeta porque mayormente esta resolución les va a servir muchísimo pero muchísimo a los jugadores que juegan pvp bien por ejemplo mis balas no se pasan por encima de la cabeza cuando juego con una escopeta miren literalmente esto rojo esto les va a servir muchísimo a las personas que les gusta jugar pvp ya que gracias a esto las balas no se les pasarán encima de la cabeza y encima van a tener más sensibilidad ahora les voy a enseñar a quitar la resolución que acabamos de crear porque no creo que quieran tener todo esto todo el tiempo ahora le daremos desean dice f hd es la resolución de nuestro dispositivo le daremos ahí en aplicar y para quitarle de peinos dirigiremos hacia la parte de arriba y vamos a escribir ancho esperamos a que cargue le daremos ancho más pequeño bajaremos hacia la parte de abajo y aquí donde dice ancho más pequeño normalmente en todos los dispositivos aparece 360 pero en mi caso es 392 le daremos en ok y verán que ya tendremos listo todo esto